Para bailar Con este ritmo sabroso Con pasillas Y ahora me invita la descarga Big machine No se ve más nada Sobre el mundo latino O no temblan Rata está como para Guarachán Cuando escuchamos Anelbal, tanqueros Si te envalé Hopón Dejamos justo a nuestra música Con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Vamos a pasillas Y ahora me invita la descarga Big machine John Kerou, John Kerou Estas amores Ven aquí para bailar Ay no, 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 no Esta buena, esta sabrosa Minashun, don, shuney Oque está Dejamos Hoy no Temítale Y pum Para bailar, para gozar, para este ritmo sabroso Y aunque ponen estas amores, dime que te para gozar Para bailar, para gozar, para este ritmo sabroso Para gozar, para gozar, para este ritmo sabroso Para bailar, para gozar, para este ritmo sabroso Máganla con este, bailó tu amigo que hace la cintura Para bailar, para gozar, para este ritmo sabroso Ahora la procedente, esta mente de Japón Música Suelo lo bien Andan te temba, suelo lo bien Andan te temba, suelo lo bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!